Hace un par de años Spinnaker sacó lo que es en esencia un reloj conceptual, es decir un reloj hecho más para demostrar una idea que como una herramienta práctica utilitaria. Este reloj fue el Spinnaker Picard, si bien es un reloj extremo, exagerado, absurdo, me da gusto que existan relojes así porque son maneras de innovar, son maneras de proponer diseños no convencionales y obviamente venía en una edición limitada, nadie supone que se van a vender miles de relojes así, pero como piezas curiosas para aquellos coleccionistas que buscan algo distinto, creo que fue una propuesta interesante, más bien digna de un museo de curiosidades que como un reloj de uso diario. Ahora Spinnaker nos trae la versión más sensata, si bien no menos curiosa del Picard, una reedición de este reloj con un tamaño un poco más contenido, con un diseño un poco más práctico, más interesante y por supuesto más asequible. El Picard original fue un reloj de titanio con extremos mil metros de resistencia al agua, un cristal de zafiro ultra curvo, es como una burbuja y bueno, sin duda es una pieza que me da gusto tener en mi colección, a pesar de que la realidad es que no la uso. El día de hoy vamos a ver de cerca este más reciente lanzamiento de Spinnaker, el Picard 2 o el Picard versión 2, así le digo yo, ellos simplemente lo llaman el Picard, así es que abróchense sus correas, voy a desempaquetar velozmente este reloj y lo vemos más de cerca. El día de hoy vamos a ver las especificaciones y todos los detalles de este más reciente lanzamiento de Spinnaker, el Picard, un reloj de buceo con increíbles 550 metros de resistencia al agua y un diseño que no va a pasar desapercibido ni se nos va a olvidar, así es que no se va a ir a ningún lado, vamos a ver la introducción y regresando, comenzamos. Y aquí tenemos al Spinnaker Picard, un reloj de buceo claramente que se caracteriza no solo por su extrema resistencia, sino por su estética en particular, por ese cristal ultra curvo que tiene sobre la esfera, una característica que difícilmente va a pasar desapercibida, algo que me parece muy original en cuestión de diseño, algo que aprecio mucho, propuestas distintas, nuevas, originales. Y bueno, me queda claro que no va a ser un reloj para todos, pero para quienes tengan un espíritu a lo mejor divertido, que quieran algo diferente sobre la muñeca y que quieran acompañar ese estilo novedoso con extrema resistencia, pues el Picard les va a ofrecer algo de eso, un reloj muy difícil de fotografiar por ese por ese cristal que a pesar de que tiene varias capas de recubrimiento antirreflectivo, pues es tan curvo que refleja todo. Sin embargo, eso no lo hace un reloj particularmente difícil de leer. Si bien sería más legible con un cristal plano o con una curvatura menos pronunciada, no he tenido ningún problema tratando de leer este reloj. Y bueno, todos esos reflejos son más notorios en un estudio en el cual tengo muchas fuentes de luz distintas, de luz dura, a diferencia de en el día a día, cuando estamos, no importa en interiores o exteriores, pero cuando la luz tiende a ser más suave y no tiende a venir de tantos puntos distintos, como es el caso aquí frente a la cámara. Por la parte superior tenemos Spinnaker, un logo aplicado en metálico. En la parte inferior tenemos un texto en rojo que dice 1800 pies o 550 metros y abajo dice Automatic en blanco. Todo esto sobre una esfera verde mate, un tono verde oscuro, agradable, no demasiado llamativo. Contrastando sobre esa esfera mate, tenemos índices aplicados que se ven como elevados, aunque no sé si es el efecto. Del cristal y bueno, una ventana de fechador a las 13 en punto con un marco metálico. Además, alrededor de esa esfera tenemos puntos pintados o impresos de minutos y segundos, así como un anillo que en la parte superior lee válvula de liberación de escape y en la parte inferior lee 300 fathoms, que es la resistencia al agua. Tenemos además un bisel giratorio con un inserto en un tono verde mate con los números índices grabados, es decir, tienen profundidad, así como un triángulo en el punto cero, el cual veremos de cerca más adelante. Por el lado derecho tenemos una corona enroscable gigantesca, la cual dice Spinnaker y tiene el pequeño logo de la marca. Por el lado izquierdo tenemos a las 10 la válvula de liberación de helio, la válvula de escape para relojes con estas resistencias a profundidades tan extremas. Tenemos un brazalete muy utilitario, todo cepillado de acero inoxidable sólido, en el broche de seguridad tenemos ahí Spinnaker grabado y bueno, por la parte de atrás tenemos una tapa que dice Spinnaker PX-15. Alrededor de la tapa tenemos movimiento automático, todo acero inoxidable, resistencia al agua de 550 metros, zafiro y la referencia al reloj SP5096. En cuanto a texturas, la caja del reloj está completamente cepillada en todas sus facetas, lo cual es apropiado para un reloj utilitario. No tenemos nada pulido, si bien tenemos algunos ángulos bien marcados, tenemos un pulido vertical en los lados de la caja y un pulido horizontal en la parte superior. Una caja muy, muy, muy grande. Si bien en ancho no lo es tanto, 44 milímetros, es un reloj grande, pero no exagerado. Tenemos una altura de 51 milímetros, no muy distinto a relojes que hemos visto recientemente por aquí, pero donde este reloj rompe los récords es en grosor. Ese cristal extremadamente curvo le agrega mucha distancia, entonces tenemos un grosor de 21 milímetros, ya contando ese cristal, el cual deben ser al menos 6 milímetros. Entonces, un reloj que se percibe, diré yo, más grande de lo que es por ese grosor extremo. Queda claro que es un reloj de buceo mucho más práctico que la versión original, la cual dije que, bueno, fue más un reloj conceptual. Como pueden ver, este no tiene un bisel giratorio, este reloj es de titanio, la versión original, el que tenemos ahora es de acero inoxidable. Entonces, es un poco más contenido en tamaño, la corona de un tamaño más reducido. Definitivamente creo que este es la versión acertada para un mercado más amplio de quienes les gustan a lo mejor los relojes extremos o curiosos. Cada vez que recibo un spinnaker es como, es como un agradable abrazo de confianza, porque son relojes siempre originales, siempre propositivos y siempre bien hechos. En particular, en este aprecio mucho la precisión con la que se une el brazalete a la caja de este reloj. Muchas veces vemos ahí pequeños huecos en donde hay una tolerancia. Este reloj queda perfectamente unido a su brazalete, entonces buena calidad de construcción y buen control de calidad. En cuanto a materiales, este reloj está construido enteramente de acero inoxidable, quirúrgico, lo cual lo hace un reloj pesado. Este reloj tiene un peso de 235 gramos, entonces para nada es un reloj ligero. Eso lo puede hacer un reloj muy resistente, pero no necesariamente un reloj cómodo. Entonces es una consideración, lo cual es el caso con todos los relojes de buceo grandes. Si están hechos de acero y son grandes, pues no hay manera de que no sean pesados. Ese cristal, sin embargo, tampoco debe pesar poco. Es un cristal de zafiro ultra convexo que funciona así como en la versión original, como una lupa. Hace como que se vea más grande de lo que es la esfera. Eso en algunas circunstancias ayuda a su legibilidad, pero también viene con la desventaja de esos reflejos extremos. Otra vez es un reloj perfectamente funcional, resistente, utilitario y práctico, pero que está proponiendo un diseño por encima de ser estrictamente utilitario. Algo a resaltar de la construcción de este reloj es que el inserto de ese bisel es de cerámica y tiene un acabado mate no reflectivo, lo cual me gusta mucho. Todos los reflejos sobre ese cristal pues ya lo hacen un reloj llamativo y creo que lo enmarca bien ese bisel giratorio mate. El hecho de que sea de cerámica, pues es básicamente es el material más deseable hoy por hoy que podemos tener en un bisel giratorio y bueno, eso lo va a hacer muy resistente a las rayaduras. La válvula de liberación de helio, un detalle interesante, atractivo para muchos, que bien está ahí más como una curiosidad que como una función práctica. Como lo vimos en el video de lo que son y para qué son las válvulas de liberación de helio, pues no hay muchos humanos en la tierra que tengan necesidad de una función así. Sin embargo, la tenemos ahí incluida. Si quieren nadar, sumergirse o mojarse con un reloj con estilo y no les da miedo hundirse a las profundidades del mar, este reloj cuenta con increíbles 550 metros de resistencia al agua. El calibre de este reloj es un Seiko NH35, perfectamente capaz para un reloj de batalla. Me da gusto porque si es un reloj así de extremo y de resistente, pues imagino que habrá quienes utilicen un reloj así para el diario, inclusive si si está en riesgo de de marcarse o de maltratarse y un Seiko NH35 es uno de los calibres más confiables, los cuales podemos vibrar, golpear, dejar caer y difícilmente van a dejar de funcionar. Además de que seguramente no necesitarán un servicio en al menos 10 años. El precio de lista del reloj es de 550 dólares si utilizan el código de descuento que siempre hemos tenido aquí en el canal, que es relojero 20, pues tiene un 20% de descuento, lo cual deja el precio del reloj en 440 dólares. Un precio muy atractivo para las características de este reloj. Tenemos 250 gramos de acero inoxidable, un cristal de zafiro extremo, un inserto de cerámica en ese bisel, el calibre automático de Seiko y bueno, la tranquilidad de 550 metros de resistencia al agua, lo cual quiere decir que podemos ir con este reloj a cualquier lugar, agua, tierra y aire. Definitivamente es un reloj que me gusta por lo propositivo del diseño, en particular como coleccionistas de relojes y con el uso que la mayoría de nosotros les damos, no necesito que los relojes siempre sean estrictamente prácticos. Creo que hay diferentes formas de apreciar los relojes, algunos por su diseño extremadamente funcional, como aquellos con diseños mucho más arriesgados, pero que aún se mantiene dentro de la línea que yo consideraría como de gusto aceptable. No cae en lo ridículo con un exceso de colores o con un exceso de diseño sin propósito. Inclusive este cristal curvo extremo es así porque es la geometría más adecuada para una resistencia al agua. Un cristal curvo es más resistente a una alta presión que un cristal plano. Entonces no está ahí nada más por diseño, está ahí como parte de una resistencia extrema que es lo que está proponiendo este reloj. Con un reloj así nos podemos reír fácilmente de la mayoría de los relojes de buceo y preguntar cuánto tiene de resistencia tu reloj al agua. ¿Tan solo 200 metros? ¿Tan solo 300? Bueno, pues este con 550 metros va a dejar atrás a la gran mayoría de los relojes de buceo y resistentes al agua con los que nos podamos topar en el día a día. Además de esta versión en verde que yo elegí personalmente como mi favorita, el reloj está disponible en color azul y en color negro. Las tres me parecen muy atractivas. Entonces creo que algo tan distinto como es este reloj, pues también se beneficia de un color no tan común y por eso me fui con esta versión en verde. En la oscuridad es un reloj muy fácil de leer, más fácil que cuando hay luz porque bueno, ya no tenemos esos reflejos. Sin embargo, creo que aquí se aprecia bien como el tamaño, el grosor de esos índices que coinciden en diseño con las manecillas, pues ayuda definitivamente a esa lectura. Y la realidad es que, como dije, no es tan difícil de leer como se puede percibir aquí en la cámara. Pero bueno, aquí vemos como en la oscuridad de esa pasta suiza superluminova definitivamente hace a este reloj una cosa muy bonita de apreciar. En plena oscuridad el punto cero en el bisel fantásticamente bien señalado. Muy fácil de ubicar, de configurar, de orientar. Y el segundero de tipo paleta, pues también fácil de identificar y de poder ver. Entonces, maravillosa iluminación nocturna. Una de mis cosas favoritas del reloj, el bisel giratorio, el cual es, el cual se siente premium, increíblemente crujiente, fácil de manipular, aunque con buena resistencia. Y bueno, se alinea perfectamente con ese punto cero que milagrosamente alinea ahí. Por suerte. Pero sí, la acción y la resistencia de ese bisel, muy, muy, muy buena. Definitiva. Y digo, en general, los mecanismos de los biseles de spinnaker son buenos, pero este en particular se siente, se siente muy bien. Y bueno, va con el precio del reloj. Sobre la muñeca, considerando el peso y el tamaño del reloj, es un reloj relativamente cómodo. ¿Por qué? Pues el brazalete está bien hecho. Los eslabones no son muy largos y está bien balanceado. Es un brazalete ancho. La distancia entre asas es de 22 milímetros. Entonces, ese ancho y ese grosor, pues le dan peso y sustancia al brazalete, lo cual compensa el peso de la caja del otro lado. Entonces, no se siente desbalanceado, no se siente cargado. Claro, claramente se siente sobre la muñeca en general, porque hay mucho metal ahí, pero considerando eso, es un reloj cómodo. La corona, con ese tamaño tan extremo, aunque proporcionado, pues es increíblemente fácil de manipular. Entonces, es un reloj que es divertido. Es divertido y es atractivo a su manera. 44 milímetros de ancho no es demasiado. Creo que a pesar de que se percibe como un reloj muy grande, aquí lo pueden ver sobre mi muñeca, para nada sale por sobre ella. Mi muñeca es bastante promedio en tamaño. No la considero una muñeca ni grande ni delgada. Tengo 19 centímetros de circunferencia. Entonces, es un reloj que le va a quedar bien a la gran mayoría de los hombres. El detalle de diseño que noto que no tiene este reloj, sino un reloj de buceo, son los protectores de corona. Ahora, jamás se me ha abierto una corona, tenga o no tenga protectores accidentalmente. Creo que están bien ahí como parte de un diseño pensado en los relojes de buceo. Pero no siendo un buzo, creo que fue adecuado no ponérselos ahí, porque ya es un reloj bastante grande. Entonces, haberle puesto protectores de corona, uno le habría quitado simetría a este círculo, a esa burbuja también hecha. Y dos, pues hubiese hecho que el reloj se percibiera inclusive más grande y no necesita eso, este reloj. Si están buscando algo distinto y no tienen un reloj extremo, este es una fantástica propuesta que sale de lo conceptual y llega a las muñecas de todos con un precio por debajo de los 450 dólares. No hay nada que pedirle ni en materiales ni en construcción. El diseño, pues bueno, como dije, no será para todos, pero aquellos que puedan apreciarlo, les aseguro que estarán contentos con este lingote de acero en sus muñecas y que lo lleven a donde lo lleven va a resistir y además va a llamar la atención. Espero que hayan disfrutado de este video de lanzamiento. Pasen a la página de Spinnaker en reloj.ro diagonal Spinnaker para que vean este y todos los demás modelos que tiene Spinnaker para nosotros. ¿Qué les pareció el reloj? Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Quiénes de ustedes tienen relojes extremos? Y a eso me refiero con resistencias extremas o tamaños extremos. Compártanos cuáles son esos relojes que tienen en su colección y qué les pareció este en particular. Es todo por ahora. Gracias otra vez y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!